Panorámica de la montaña mágica de Siloe, hoy 1 de noviembre de 2022 arrancando el onceavo mes del año ya se acerca pues la festividad de fin de año, esta hermosa panorámica del cable aéreo de Siloe operando normalmente, 1 de noviembre de 2022 con 25 grados centígrados de temperatura y subiendo